La teleportación cuántica es una idea fascinante. Nos metemos a una cápsula, presionamos un botón e instantáneamente aparecemos en otro lugar, como en Star Trek. Sin embargo, a pesar de que es fascinante, la pregunta que nos hacemos los físicos es si es posible. Resulta que los científicos actualmente han podido realizar la teleportación a nivel de partículas aisladas, como electrones y fotones. Como lo hacen es mediante un elemento fundamental de la mecánica cuántica que llamamos el entrelazamiento cuántico, que curiosamente fue descubierto por Einstein y sus compañeros Podolsky y Rosen por allá por los años 30, en búsqueda de un error de la mecánica cuántica. Lo que encontraron Einstein, Podolsky y Rosen es una herramienta que hoy podemos decir es real. El entrelazamiento cuántico ayuda a que teleportemos cosas. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, consiste en que las partículas, como si fueran gemelos míticos, si están entrelazadas cuánticamente, una sabe lo que le pasa a la otra de manera instantánea, aunque estén separadas por toda la distancia que se nos antoje. Entonces, si a alguna de estas partículas le comunicamos cierta información, pensemos por ejemplo en un cero o en un uno, de inmediato la otra lo va a saber. Esta es una forma de teleportar información. Pero después de todo, todas las cosas, nosotros, una manzana, el universo completo, somos información. Entonces, si somos capaces de poner, por ejemplo, en una cápsula aquí, toda nuestra información en ciertos átomos o ciertas partículas elementales que se encuentren entrelazadas con otras que están en una cápsula en Japón, entonces, a la hora de que le transmitamos toda nuestra información a estas partículas entrelazadas, esa información se va a transmitir a la cápsula en Japón y el resultado efectivo sería la transportación de nosotros. Esto todavía no se ha logrado. Sin embargo, a nivel de transportar, teleportar información, justamente el año pasado se logró un récord mediante el uso de fotones en el que teleportar una información a 150 kilómetros de distancia. La gente busca batir este récord con experimentos aún más ambiciosos aquí en la Tierra o en el espacio. Así estaríamos transmitiendo información aislada con átomos aislados. Eso está bien. Todavía no podemos transferir, todavía no podemos teleportar información de cosas o humanos. Pero la pregunta es si podremos hacerlo en algún futuro. Quizás sí. Pero por el momento podemos ya transferir información y nos ponemos muy contentos porque ya no requeriremos de e-mails.